Es una persona, insisto, que pone el cuerpo, pone lo que hay que poner para que las cosas salgan. Ningún objetivo que he tratado de conseguir en la vida me ha sido fácil. Yo he llegado a este lugar siendo hijo de un inmigrante español, mi padre. Mi padre era catalán, he nacido en Castellero de Farfán, en provincia de Lérida, en España. Qué bueno, bueno, yo también vivo a Cataluña, te digo eso. Qué bueno, qué bueno. Y mi padre emigró de España y estudió acá en la Argentina hasta sexto grado. Fue un excelente empresario agropecuario, muy destacado en la zona en la cual yo nací, que es Pergamino, que es la zona núcleo de la producción agropecuaria de la Argentina. Pero no, el punto era que yo cuando me fui de mi ciudad a vivir en la gran ciudad de Buenos Aires, yo no era nada, no era nada, era un estudiante más de economía. Y de la nada he llegado a este punto donde me encuentro a los 57 años a punto de competir por la presidencia en Argentina. Así como soy un outsider para la política en Argentina, así como soy un outsider dentro de la profesión mía de economistas, también, en algún lugar, soy un outsider dentro de los liberales. ¿Qué les quiero decir con esto? Que yo no soy una persona muy leída, muy instruida, por supuesto he leído a todos, los grandes liberales históricos, Perrot, Carcai, Ignises, pero, Ayan Rand, por supuesto, pero no soy una persona que haya sido formada dentro de lo que es la escuela austríaca, sino que mi formación es más bien dentro de la economía como ciencia dura, y eso lo aprendí en la escuela de Chicago, cuya tradición ha seguido la Universidad del SEMA en Buenos Aires, que es donde yo me eduqué. Así que, primero, yo desde el punto de vista liberal estoy más cerca de la escuela de Chicago que de lo que sería la escuela austríaca. Esto impone algunas diferencias, que en todo caso después las charlamos, pero si me tengo que remontar a cómo es que yo soy liberal, yo diría que a mí el liberalismo me entró por la meritocracia. ¿Qué significa esto? Ahora lo voy a explicar. En mi casa, mi amado padre, siempre nos inculcó a todos los miembros de la familia que hay que poner lo mejor de uno para conseguir las cosas, y que las cosas se consiguen compitiendo de manera honesta, sin usar influencias, sin usar acomodos, sin hacer trampas para competir. Él nos inculcó a fuego esta idea de ser buenas personas y de ser elitistas en cuanto a la manera de conseguir las cosas, solo de manera meritocrática, con esfuerzo, con competencia, con honestidad. Y me parece que el liberalismo es la mejor manera de incursionar en la meritocracia, o la meritocracia es la mejor manera de entrar al liberalismo. El liberalismo tiene mucho que ver con la meritocracia, y diría que tiene todo que ver. Así que mi conexión con el liberalismo enranca desde chiquito en mi casa por la meritocracia. En mi casa no es que yo pertenezco a una familia de intelectuales, de grandes lectores, de Mises, de Hayek, no, eso fue entrando después en mi vida. Lo primero que entró en mi vida fue la meritocracia y el conseguir las cosas con esfuerzo, con dedicación, con tesón y como la más absoluta transparencia. La Argentina es un país que viene haciendo mal las cosas hace 100 años, sí, un siglo. Y hace 70 que el haber empezado a hacer mal las cosas está trayendo consecuencias francamente nefastas. Argentina era un país que llegó a ser de los países más ricos del mundo a finales del siglo XIX, y hoy Argentina es el país número 70 en el ranking mundial de ingreso per cápita. Pensemos que cuando estallaba la Segunda Guerra Mundial, Argentina era el número 6 en el ranking mundial de ingreso per cápita, y repito, somos número 70. Argentina ha caído prácticamente un puesto en el ranking mundial de ingreso per cápita en los últimos 70 años. Mi hipótesis, que yo puedo defender con un banco de datos gigantesco como el que construí para escribir La Argentina Devorada, mi libro del año 2017, que afortunadamente fue un best-seller acá en Argentina, demuestra que la decadencia argentina tiene que ver como consecuencia de un sistema que tres corporaciones le han vendido, no que le han impuesto, le han vendido a la sociedad, y que la sociedad también responsable le ha comprado a estas tres corporaciones. Estas tres corporaciones que han abducido, succionado, secuestrado, si ustedes quieren, de manera voluntaria, aunque parezca un oxímono a la sociedad argentina, está compuesta por los empresarios prebendarios, algunos de los cuales hoy están presos en Argentina, como consecuencia de pagar coimas a los funcionarios políticos para obtener negocios, la clase política y la clase sindical. Dentro de la clase política también está la justicia en general. En la Argentina hace 40 años que no tenía estos niveles de pobreza de un terzo de la población, hace 30 años no tenía estos niveles de inseguridad, hace 20 años no tenía estos niveles de consumo de droga, la Argentina no tenía esta proliferación de villas por todos lados. Estas tres corporaciones han secuestrado a la Argentina de manera voluntaria, como les decía, aunque parezca un oxímono, con la anuencia de la sociedad. Y una de esas corporaciones ha sido la política, y por lo tanto yo siempre me negaba a ser política, por el chiquero, la asquerosidad que es la política en Argentina. Aclarado esto, tendría que explicar por qué a pesar de eso yo, hace meses, no estamos hablando ni siquiera un año todavía, he decidido incursionar en política. He decidido incursionar en política porque, en primer lugar, el gobierno del presidente Macri, a principios de este año, me subió al ring de la pelea política, cuando una nota mía que se llamaba Macri en el país de la maravilla, que fue publicado en el diario La Nación, implicó una catarata de críticas de prácticamente todo el gobierno, incluido el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña. Entonces hubo gente que se acercó y me dijo, mira, te han subido al ring de la pelea, ¿no querés participar? A mí me cuesta no pelear cuando me desafían, siempre he sido así, muy peleador, cuando siento el desafío. Y además creo que hoy se ha abierto en la sociedad argentina una ventana de oportunidad para aquellas personas que no pertenecemos a la política tradicional, porque la gente está muy decepcionada de Macri, de Cristina, de los radicales, etcétera, etcétera. Entonces, sumada a las dos cosas, un desafío que me cuesta no aceptar cuando me siento toreado, valga el uso de la palabra torero con un español, y encima he visto que la sociedad tiene ganas de ver otra alternativa diferente. Dejemos que Cristina quede en el pasado, votando contra ella en la segunda vuelta. Pero en las PASO y en la primera vuelta, votemos por una alternativa que sea superadora al pasado siniestro que fue el kirchnerismo, pero también a este presente mediocre que representa, cambiemos. Entonces, voten por una alternativa superadora que es el futuro, que es el que yo propongo. Y ahora voy a detallar en qué consiste la propuesta mía y por qué la considero que es el verdadero futuro para Argentina y por qué considero también que es la mejor manera o la mejor alternativa y muy superior al kirchnerismo comparado con la alternativa que representa Macri. Nuestra propuesta, nuestra propuesta de gobierno, yo la considero una alternativa muy superadora a la mediocridad de Macri para derrotar al kirchnerismo en una segunda vuelta. Pero aquellos votantes, insisto, de él cambiemos, pero con miedo a que vore Cristina, votenme en las PASO y en primera vuelta y luego todos, en todo caso, votamos contra Cristina en la segunda vuelta. Nuestra propuesta de gobierno es simplemente, nada más ni nada menos, que hacer una lectura, creo, correcta de lo que le viene pasando a la Argentina y, en segundo lugar, una propuesta de solución muy concreta que la aplican los países a los cuales les va bien. O sea, nuestra propuesta de gobierno es absolutamente realista, está basada en los datos objetivos y reales de una Argentina decadente y en los datos objetivos y reales de lo que hacen los países emergentes a los cuales les va bien. ¿Cuáles son las causas económicas de la decadencia argentina? Yo le diría tres, esencialmente. Económicas. Hay otras causas de nuestra decadencia, pero como mi sesgo es de economista, les voy a hablar de aquellas tres causas de la decadencia argentina. Una es nuestro rechazo al libre comercio y nuestro amor patológico por la sustitución de importaciones. Es una cosa absurda, como si uno pudiera ganar un partido de fútbol colgado del arco, defendiéndose del equipo rival. No, para hacer goles hay que atacar. Para ganar el crecimiento económico hay que estar abierto al mundo y comerciar con el mundo. Pues Argentina ha hecho la inversa en los últimos 70 años de decadencia. La segunda cosa que ha hecho mal Argentina es que tiene un Estado absolutamente sobredimensionado y encima deficitario. Un Estado con el tamaño que tiene Argentina obliga a recaudar impuestos como en ningún país del mundo. Repito, Argentina tiene la presión impositiva más alta del mundo porque tiene el gasto público ajustado por su PBI más alto del mundo. No hay manera que un país de ingresos medios abajo como Argentina pueda sostener un Estado que es el más grande del mundo. O sea que hay una necesidad esencial de achicar el tamaño del Estado porque hay una necesidad esencial de bajar impuestos. Porque el sector privado no da más de pagar impuestos. En Argentina casi el 60% del tiempo los argentinos que estamos en blanco trabajamos solo para pagar impuestos. Pero no nos damos cuenta porque el grueso de la presión impositiva no es directa sino indirecta. O sea, está contenido en los bienes y servicios públicos que nosotros sí o sí tenemos que consumir para tener una vida. En tercer lugar, hay que evitar que el Estado tenga déficit y evitar así las crisis recurrentes que tiene la Argentina como consecuencia del déficit fiscal que tiene el Estado. Así que, acá la tarea a realizar es gigantesca porque por un lado uno tiene que bajar el déficit sin subir impuestos para lo cual hay que bajar el gasto público si es sí y encima tiene que bajar los impuestos porque el sector privado está asfixiado así que la tarea para bajar el gasto público es monumental. La tercera cosa es que Argentina tiene un modelo sindical que por su patología es único en el mundo. La clase sindical argentina en promedio es vergonzosa salvo de unas excepciones. Para lo cual hay que derrumbar totalmente la arquitectura laboral que hay en Argentina y construir una nueva. Con sindicatos fuertes pero que compitan en las elecciones internas de las empresas sin en malejo las obras sociales y sin todos los privilegios que tienen hoy. Entonces nuestra propuesta de gobierno en lo económico es atacar estrictamente estas tres causas la decadencia el empresario prevendario el estado grande y deficitario y este sindicalismo de la época de Benito Mussolini y reemplazarlo por una economía abierta al mundo un estado pagable y sin déficit y un sindicalismo muchísimo más moderno. Las cosas que yo voy a decir en campaña son las mismas cosas que yo dije en los últimos 20 años. porque en Argentina se ha desnaturalizado por completo la función del estado. La función del estado es prestar bienes públicos no es funcionar como agencia de empleo. Cada empleado público son impuestos y los impuestos son cosas que la gente que paga los impuestos deja de hacer para pagar el salario de ese empleo público. Por lo tanto hay que justificar de manera muy acabada cada empleo público porque cada empleo público es menos gasto que el sector privado que paga impuestos se hace. Obviamente no se hace de manera de shock se hace de manera gradual a lo largo de varios periodos de gobierno a medida que la economía crezca y la economía va a crecer cuando uno plantea al mundo un cambio de paradigma de la Argentina de los últimos 100 años. No se puede despedir gente sin darle la perspectiva de que va a ser empleada de manera digna en otra cosa. Para lo cual a muchos de estos millones de empleados públicos que hay que despedir va a haber que formarlos y recrearlos porque son solo militantes que los Kirchner incorporaron para defender a su patológico modelo. No fueron empleados públicos que se han empleado para prestar servicios públicos a la gente que paga impuestos. Son solo militancia. No voy a tolerar militancia mantenida con los impuestos. El que quiera ser militante que se lo pague de su trabajo. Los impuestos están para que la gente reciba bienes públicos como defensa, seguridad, diplomacia y justicia. Los impuestos no están para financiar la militancia. Esto es lo que vamos a decir y decimos en campaña. Te voy a responder por supuesto la pregunta puntualmente pero dejemos hacerte una aclaración primero. Las preocupaciones de la gente según todas las encuestas de opinión son dos. Las principales preocupaciones es la economía, la gente está perdiendo el empleo, está perdiendo el poder adquisitivo, la pobreza está aumentando, no hay perspectiva de crecimiento, la gente no sabe a qué dedicarse. Acá la principal cuestión de preocupación de la gente es la economía. Segunda preocupación de la gente es la inseguridad. La gente sale de su casa de trabajar y no sabe si vuelve porque en el medio la pueden asesinar para que le roben un celular. Así que dejemos en claro que las grandes preocupaciones de la gente no pasan por el tema que vamos a tocar ahora. Estas son preocupación y no me gustaría o no quisiera o es mi deseo que no haya divisiones entre los liberales que somos dos gatos locos en Argentina todavía por cuestiones de segundo orden como para mí son estas cosas que vamos a tocar ahora. ¿Por qué son de segundo orden? Porque un auténtico liberal es un obsesivo de respetar el proyecto de vida del propio. ¿Esto qué quiere decir? Que para mí la gente puede decidir su sexo su matrimonio etcétera 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 ¿sí? En ese sentido soy bien liberal. Sobre el tema del aborto yo lo que digo es lo siguiente primero tengo dos hijos maravillosos de mi primer matrimonio y mi esposa tiene dos hijos de su primer matrimonio con los cuales vivo los cuales amo profundamente y ellos me aman a mí así que a mí nadie me va a enseñar a defender la vida. Yo soy recontra pro vida ahora el aborto en Argentina y voy a hablar solo de lo que conozco con cuidado que es Argentina ocurre ocurre y vaya que ocurre y las principales damnificadas son las chicas de menores recursos que hacen cualquier cosa con su cuerpo con tal de no tener la criatura. Las chicas de clase media cuando quieren abortar tienen los médicos a los cuales pueden acceder no corren riesgo de vida si las chicas de menores recursos por lo tanto yo estoy a favor de no penalizar el aborto si tú quieres de legalizar el aborto porque te repito ocurre es un fenómeno que va a ocurrir igual va a seguir ocurriendo igual para mí no tiene sentido que la ley desconozca algo que ocurre y que encima ocurre con consecuencias fatales a veces para la vida de las chicas en la de menores recursos por lo tanto me parece hasta de buena persona legalizar el aborto dicho esto y alegro que me celebro que lo hayas dicho con tanta claridad que parece que a veces hay mucho ruido lo has explicado muy claro esto no significa que yo sea un militante por aborto un abortero como por ahí se dice no esto es una muy mala interpretación de muchísima mala fe de mi parte yo soy recontra por vida pero yo creo que es de buena persona la verdad legalizar el aborto porque ocurre insisto en las chicas de menores recursos con fatales consecuencias para su vida mi propuesta de gobierno es totalmente a favor de la gente que trabaja de la gente que se capacita de la gente que quiere prosperar yo quiero dar vuelta a la Argentina dejar atrás a estas corporaciones que nos han devorado yo quiero una Argentina abierta al mundo que compita donde los chicos donde el Estado apoye con becas a los chicos que se quieren formar en el exterior acá en la Argentina acá hay que dar vuelta al país basta de mafias y todo a favor de la gente de a pie que no tiene poder de lobby hay que cambiar la regla de juego en Argentina la regla de juego en Argentina ha venido siendo por 7 décadas todo a favor de las corporaciones y los que tienen poder de lobby ahora hay que armar un país para la gente de a pie para la gente común para la gente que no tiene poder de lobby imagínate que soy el típico perfil anticapitalista que creo que eres un facho neoliberal gorila todas estas sandeces que dicen pero estoy dispuesto a escucharte un minuto ¿cómo pudieras cambiar mi mente? diría que no hay ninguna evidencia empírica que tus ideas fascistas socialistas puedan funcionar en el mundo tráeme un país socialista comunista que funcione sin pobreza y sin miseria y sin violencia acá en Argentina de la manera que se denosta se critica y se bastardea y se escupe al liberalismo no hay que equivocarse no es por las falencias que ha tenido el liberalismo en Argentina que las ha tenido cuando ha sido aplicado parcialmente sino como un mecanismo de defensa del sistema imperante para que te siga devorando el liberalismo en Argentina es el auténtico neo de Matrix somos un virus el sistema nos quiere matar no te equivocas 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 Gracias por ver el video.